La compra que nos une es una iniciativa por hacer una proximidad para las personas mayores que puedan volver a realizar sus compras, que ellas puedan volver a escoger los productos, que miren las ofertas, que miren lo nuevo que está llegando, que se sientan independientes. Ese es nuestro objetivo. Creo que dijiste bacalao, ¿querías? Sí, bacalao. ¿Un poquitín de bacalao? Sí. El hacer acompañamientos es una satisfacción personal muy importante para mí. En ello me siento muy realizado, soy feliz y bueno, paso el tiempo y disfruto con eso. A mí me viene muy bien porque tengo inestabilidades en las piernas. Y hacer una compra no puedo. Y han venido estos señores y estupendamente. ¡Suscríbete al canal!